Qué alegría saludarte, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida y bienvenido a este momento de reflexión. Hoy estás en La Palabra que da Vida, un proyecto más de las reflexiones del día al día, en el cual pues leemos los textos para ti de manera tal que puedas prepararte para la misa de este día o para tu reflexión personal. Así que te invito a que juntos leamos los textos para este día, pero primero podamos invocar el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Infúndenos ese calor de fuego, ese calor de tu fuego, de tu misericordia. Infúndenos vida en nuestro interior. Espíritu Santo, ¿cuánto te necesitamos para continuar? ¿Cuánto te necesitamos para esta jornada? Ven, Espíritu de Dios. Abrázanos. Cúbrenos, límpianos, santificanos. Ilumínanos con la palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenido de nuevo, bienvenida de nuevo. Este es un martes maravilloso. Hoy estamos en el martes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Y seguimos leyendo los textos que están tomados de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Así que seguimos hoy leyendo precisamente este texto. Vamos a leer. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 2, versículos 10b al 16. Primera de Corintios 2, 10b al 16. Hermanos. El Espíritu conoce perfectamente todo. Hasta lo más profundo de Dios. En efecto. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas. Y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso, dice la Escritura, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. Versículos 8 al 9, 10 al 11, 12 al 13 a B y 13 de 13 CD al 14. Salmo 144, versículos 8 al 9, 10 al 11, 12 al 13 a B y 13 CD al 14. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos del 31 al 37. Gloria a ti, Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros que tendrá su palabra. Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios te bendiga y que te conceda un día maravilloso. Hoy estamos en este día martes y en un día especial también porque estamos muy cerca a que llegue el jueves de liberación. Dentro de dos días en el jueves de liberación oraremos por ti a lo largo y ancho del mundo. Habrá una persona orando por tus intenciones. Así que escríbeme para pedirme el formulario y colocar tus intenciones. Vamos a estar orando cada 15 minutos por turnos para que también tengamos esa fuerza de esa intercesión este próximo jueves. ¿Quieres colocar tus intenciones? Pues escríbeme. ¿Quieres formar parte de los intercesores? Escríbeme, por favor. Y el 7 de septiembre rezaremos el rosario. A las 6 de la tarde, hora de Honduras, nos vamos a juntar desde Perú. Estarán dirigiendo a las 7 de la noche. Nosotros nos conectaremos a las 6 y en todas partes según el horario que ustedes tengan conforme al horario de Centroamérica y Honduras. 21 de septiembre será nuestra formación del mes. Te estamos preparando una formación tan genial porque vamos a hablar de las diferencias generacionales. ¿Cómo es eso de la generación Baby Boom? ¿Qué es eso de la generación Z? ¿Eso de los millennials? ¿Qué es eso? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cómo tratar con esto? ¿Cómo entenderlos? ¿Por qué algunas personas reaccionan de forma diferente? Es porque también somos de generaciones diferentes. Así que te invito a que nos unamos a esta gran formación virtual a las 2 de la tarde, hora de Honduras. Y también presencial en Tegucigalpa, en Lima y en Rhode Island, allá en la ciudad de Providence. Así que cualquier información me la puedes pedir. Nuestros retiros se acercan y el primero y el más fuerte y el más que está cerca es el retiro de la lucha contra el mal. Sí, seré en los Estados Unidos, en Massachusetts, en el centro de retiros La Salette. ¿Todavía tienes tiempo? Todavía nos queda una semana de inscripción porque si te pasas de la semana, cerraremos los cupos con dolor en el alma, pero tenemos que dar un número exacto a la casa de retiros de las personas que van a llegar. Será 27, 28 y 29 de septiembre. Cómo luchar contra Satanás, cómo ponerle un alto en tu vida, cómo aprender cómo te ataca, cómo aprender cómo te seduce, cómo sacarlo de tu contexto y de tu realidad familiar. Estaremos hablando sobre estos temas en este maravilloso retiro. También en octubre tendremos un retiro de consagración a la Virgen María en la ciudad de Lima, en Perú. 25, 26 y 27 de octubre. Un corazón como el suyo. Y 22, 23 y 24 de noviembre tendremos el retiro ungidos por su fuego. Un retiro de relación y profundización con el Espíritu Santo, renaciendo en el Espíritu Santo. Así que participa de nuestros retiros. Recuerden que aquí estamos ofreciendo nuestros servicios como predicador, como cantautor, como coach, como diferentes maneras de apoyarte, de animarte. Y aquí estamos. Estoy emprendiendo con muchas cosas para sacar adelante mi vida, para sacar adelante mi familia, mis padres y mi hermanito Norman, a quien ustedes conocen. Entonces, con esto, pues yo obtengo cómo hacer para poder pagar el alquiler, para poder pagar la luz, para poder tener internet, para poder grabarte todos los días. Así que te pido tu apoyo para que de esta manera puedas salir adelante yo también. Recuerden también que estoy ofreciendo espacios de publicidad. Pues primero me doy cuenta que es el producto que estás promocionando. Si también recuerden que está mi imagen de por medio y no voy a promocionar algo que no, que no esté de acuerdo a lo que yo predico. Me doy a entender. Entonces, por favor, si confías en mí y tienes algún emprendimiento para sacar adelante, pongámonos de acuerdo y pues vamos hablando. Recuerden que podemos hacer charlas a través de la virtualidad, con tu grupo de oración, en tu grupo de trabajo. Hay tantas cosas que hacer. Solo basta que te animes y nos pongamos de acuerdo. Pedimos pues al Dios de la vida que nos bendiga en todo momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y pa'lante, siempre pa'lante, pa' atrás ni pa' agarrar impulso. Porque para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unidos siempre en la oración. Te habla, te saluda y te bendice. Tu hermano, tu amigo, tu líder, Jonathan Funes.